Para el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana convocada por su homólogo Nicolás Maduro no es la salida adecuada a la crisis que actualmente vive Venezuela. No es la salida adecuada, lo que se requiere primero es un calendario electoral, que se respete la Asamblea Legislativa, que se devuelvan sus poderes, se cumpla la Constitución y en ese espíritu se inicia un proceso para liberar a los presos políticos, dijo Santos en una entrevista con la emisora RCN Radio. Con la premisa de lograr la paz en el país, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente hace una semana ante la situación de Venezuela. En este sentido, Santos dijo que es importante mantener relaciones cordiales dentro de las diferencias con Venezuela, país vecino de Colombia y con el que recordó que tienen vínculos históricos. Lo peor que nos puede suceder a los colombianos es una implosión en el vecino país. Tenemos dependencia no solo por el número de colombianos que tenemos allí y viceversa, agregó Santos, quien además sostuvo que la estabilidad de Venezuela es una prioridad para Colombia. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Noti Minuto.